¿Qué haría yo sin tu hechizo sutil? Llamándome mientras me echas de aquí Mi mente revuelta da vueltas con tu ir y venir ¿En qué andará tu intrigante pensar? Ya no sé cuándo es subir o bajar Estoy aturdido, perdido y me debo encontrar El agua me tapa y respiro aún así Estás loca y yo fuera de mí Pues todo en mí quiere todo en ti Con tus curvas, tus aristas, tu obsesión perfeccionista Dame el todo a mí, te daré el todo a ti Sos mi fin y mi comienzo Gane o pierda ni lo pienso Pues te daré todo de mí Y me darás todo de ti Cuántas veces más tendré que decir Que aun cuando lloras me haces sonreír El mundo es duro, te juro siempre estaré aquí Sos mi tropiezo y mi inspiración Mi mejor ritmo y peor distracción Sigo cantando, vibrando en mi alma por vos El agua me tapa y respiro aún así Estás loco y yo estoy fuera de mí Pues todo en mí quiere todo en ti Con tus curvas, tus aristas, tu obsesión perfeccionista Dame el todo a mí, te daré el todo a ti Sos mi fin y mi comienzo Gane o pierda ni lo pienso Pues te daré todo de mí Y me darás todo de ti Dame todo en ti Las cartas en juego son de corazón Apostar todo al amor Pues todo en mí, te daré el todo en ti Con tus curvas, tus aristas, tu obsesión perfeccionista Dame el todo en mí, te daré el todo a ti Sos mi fin y mi comienzo Gane o pierda ni lo pienso Pues te daré el todo en mí Y me darás todo de ti Te daré todo de mí Y me darás todo de ti Mm-mm-mm-mm ¡Gracias por ver el video!